Como tú, Jesús Cristo, yo te amo Cristo, yo te amo No hay nadie como tú Jesús Y no sé dónde estuviera Si yo a ti no te tuviera Si no hubiera conocido Al Dios que me amas Cristo, yo te amo Cristo, yo te amo No hay nadie como tú Jesús Jesús Y no sé dónde estuviera Si yo a ti no te tuviera Si no hubiera conocido Al Dios que me amas Y no sé dónde estuviera Si yo a ti no te tuviera Si no hubiera conocido Al Dios que me amas Al Dios que me amas Y no sé dónde estuviera Y no sé dónde estuviera Si no hubiera conocido Al Dios que me amas Te adoramos, Señor Te adoramos, Señor Nos has amado tanto, Jesús Has enviado a tu Hijo, Jesucristo Para sanar nuestras vidas Has enviado a tu Hijo, Jesús Para librar nuestras vidas, Señor Del pecado Nos has sacado de las heridas, Señor Has sanado nuestros dolores Nuestras enfermedades, Dios Y por eso en esta tarde Te adoramos, Jesús Y te decimos con todo Nuestro corazón Que te amamos, Dios Te amamos, Señor Tú eres maravilloso Tú eres precioso, Señor No hay nadie como tú, Jesús Te amamos, te amamos Dígale en esta tarde Dígale Dígale con todas sus fuerzas Te amo, Señor Te amo más que a mi vida Te adoro, Señor Yo te amo, Jesús Yo te amo, Dios Yo te amo, Jesús Adueñarme de tu corazón Gracias, Señor Adueñate de nuestra vida, Señor Adueñate de nuestro corazón, Señor Queremos pactar con ti Levante un cántico nuevo Levante un cántico nuevo Usted, ahí donde está Señor, te amo Toda mi vida Toda mi vida es para ti, Señor Te doy gracias por tu amor Te alabo, Señor No hay nadie como tú No hay nadie como tú Precioso y glorioso Tan bello y tan hermoso No hay nadie como tú No hay nadie como tú Precioso y glorioso Tan bello y tan hermoso Jesús 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 Precioso Jesús Toma mi vida, Señor Te la ofrezco a ti Toma mis manos Mi corazón Toma mi vida Toma mi vida Te la entrego yo a ti, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Toma mi vida Gracias, Señor Toma mi vida Se llama Alaba a Dios Es un canto que externa Lo que Dios tiene para nosotros Cuando nos encontramos en una situación difícil Cuando nos encontramos en alegría Cuando nos encontramos en una bendición grande Este canto Este canto se refiere a eso Dios no rechaza oración Oración es alimento Nunca había un gusto Sin respuesta O quedar en sufrimiento Basta solamente Esperar Lo que Dios irá a hacer Cuando le levantas Tus manos Es hora de vencer Y alaba Simplemente alaba Si estás llorando Alaba En la prueba Alaba Si estás sufriendo Alaba No importa Alaba Tu alabanza Él escuchará Dios va al frente Abriendo caminos Quebrando cadenas Sacando espinas Manda a sus ángeles Contigo luchar Él abre puertas Nadie puede cerrar Él trabaja Para los que confían Camina contigo De noche y de día Levanta tus manos Tu victoria llegó Él levanta tus manos Alaba Dios Alaba Dios Alaba Dios La gente necesita Entender Lo que Dios Está hablando Cuando Él queda En silencio Es porque está trabajando Basta solamente Esperar Lo que Dios Irá a hacer Cuando Él Cuando Él extiende Sus manos Es hora de vencer Y alaba Y alaba Simplemente Alaba Está llorando Alaba En la prueba Alaba Si estás sufriendo Alaba No importa Alaba Tu alabanza Él escuchará Dios Dios va al frente Abriendo camino Quebrando cadenas Sacando el final Manda a sus ángeles Contigo luchar Él abre puertas Nadie puede cerrar Él trabaja Para los que confían Camina contigo De noche y de día Levanta tus manos Tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba Dios 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 Alaba 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 Dios Alaba Dios Alaba Dios Adiós Alaba a Dios Te adoramos Señor Te queremos adorar Te queremos alabar Levante unos momentos sus manos al Señor Y alábele con todas sus fuerzas Y dígale Señor yo he venido a este lugar Para que tú me bendiga Yo he venido a este lugar para que tú trates Con mi vida Yo he venido a este lugar Señor porque te necesito Yo he venido a este lugar Señor Porque anhelé un encuentro real en mi vida En esta tarde Señor Te quiero alabar A pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades A pesar de tantas cosas Señor Yo te quiero alabar Quiero que tú hables Quiero que tú trabajes, quiero que tú trates con mi vida En esta tarde Señor Aquí estoy Quiero hacer pacto contigo Señor Toca mi vida Quiero adorarte Jesús Toca mi corazón Señor Tócame con tu presencia Adore al Señor Adore al Señor Adore al Señor en esta tarde Adore a Dios Y dígale con todo su corazón Señor Tú estás aquí Dios Tú estás aquí Te puedo sentir en mi vida Te puedo sentir en mi corazón Señor Tú eres tan real Tú eres tan glorioso Tan precioso Señor Tú eres grande y maravilloso Gracias Jesús Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Padre Denle un aplauso al Rey de Reyes Y Señor de Señores Vamos a combinar un aplauso Con un grito de júbilo Que se oye en toda la sierra Gracias Señor Jesús A cuánto les gusta el reggaetón A ver de este lado A cuánto les gusta el reggaetón Aquí en el centro ¿De qué lado? Bueno esta tarde nos acompaña un grupo Y queremos dejar el lugar a artillería Que pasen por favor el grupo artillería Los dejamos con ustedes A ver bueno que se escuche ese grito Para los que ya se lo saben Ese grito que dice Yo soy cristiano Pa' que tú lo sepas Dije que yo soy cristiano Pa' que tú lo sepas Y pa' que tú lo sepas Yo soy cristiano A ver a ver a ver Vamos todos Va de nuevo Están despiertos Ok A ver Dije de nuevo Por este lado Yo soy cristiano Pa' que tú lo sepas Pa' que tú lo sepas Yo soy cristiano Dame la C Dame la R Dame la I Dame la S Dame la T Dame la O ¿Qué dice? Cristo 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 Su nombre Gloria Yo quiero que brinquen los que van pa'l cielo Yo quiero que brinquen los que van pa'l cielo Los que van pa'l cielo Los que van pa'l cielo Quiero que tú brinquen los que van pa'l cielo Quiero que tú brinquen los que van pa'l cielo Cristo ¿Qué dice? Cristo ¿Qué dice? ¿Qué dice? Cristo ¿Qué dice? Gloria 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 La victoria Gloria a Dios Yo yo Oye bueno Pues nosotros somos el grupo de artillería de aquí de Juaritos Yo soy la letra O Si Dios les bendiga Mi nombre es Lady Liz Y es un privilegio estar aquí con todos ustedes Hace cuatro años que el Señor me salvó En un campamento de estos Y pues es un privilegio bien grande estar ahora compartiendo con ustedes Que Dios les bendiga Yo soy el Montoya Y rápido vamos a hacer un movimiento Tres pastores jóvenes que se acerquen para regalarles Estas son las tres producciones de artillería Tres pastores jóvenes que se acerquen para regalarles Tres pastores jóvenes Tres pastores jóvenes Ok Pero que sea verdad eh Aquí está A ver uno Ok Otro pastor Otro pastor Aquí viene otro Montoya Aquí está otro Ok Y otro ¿Quién es otro pastor de jóvenes? Ok Si alguien quiere más discos Ahí están a la venta Ahí están de este lado Ok Bueno Antes de empezar Nosotros este Estamos bien contentos Porque este Allí en Juárez Este nos está hablando el municipio y el gobierno Y estamos apoyando una campaña Que es la oscuridad del cristal La droga esta que Está infiltrándose en nuestras familias Y aún en los cristianos Miramos jóvenes que se están yendo de la iglesia Y que están cayendo en la droga Bueno Y nosotros el gobierno nos llamó Y es un privilegio Porque se dieron cuenta Cuando fue Manny Montes y Redimido Que lo tuvimos ahí Se dio cuenta que los cristianos Tenemos palabra de vida Para el peligro Para la ciudad Y oye Nos habló el gobierno Y nos dijo Sabes que Lo que ustedes traen Necesita Juárez Y estamos apoyando ahí al gobierno Estuvimos con el presidente Con el de la PGR Y todo Y por ahí están repartiendo publicidad Para que usted se dé cuenta De esta droga Y bueno Vamos a cantar este coro Que se llama A ver Antes era Este es el Cristo Que yo predico Y no me canso de predicar Él sana a los enfermos Echa afuera demonios Y calma la tempestad Pero ahora Viene así DJ Vito Zúmbola Es el Cristo Que yo predico Y no me canso de predicar No, no, no Sana a los enfermos Echa afuera demonios Y calma la tempestad Ahora entro 100% Cristo Centro Con el mensaje Que te libra de lamento Con poder de lo alto Vuelvo a las calles Derribando el argumento Pues tengo la armadura Que me cubre Por eso yo no temo Caminar en la lumbre Confiado en Jesús Mi salvador Sigo rescatando Las ovejas De la boca de león Esta es la meta Hasta que suene la trompeta Seguiremos predicando Directo a las orejas Tocando el corazón Y afectando la razón Seguiremos mirando Al adicto Clamando a Jesucristo Amamos lo que hacemos No traten de pararnos Seguiremos pisoteando A la serpiente No con nuestra fuerza No se trata de nosotros Entiendan de una vez Que somos elegidos Por el Todopoderoso Y vamos a hacer frente Derribando al gigante Solo un detalle Religioso Si bailamos en la calle Lo hacemos con el fin De rescatar A la gente Que se encuentra encadenada En el valle El valle Y este es el Cristo Que yo predico Y no me canso de predicar No, 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 no Sana a los enfermos Te cae yo te digo A la meta Y yo prosigo Como todo elegido Como todo elegido Inclusive lo tropiezo Pero no me quedo Proceso Termino lo que empiezo Termino lo que empiezo Que me apartara del amor de Jesucristo Hambre, espada Yo predico Y no me canso de predicar No, no, no Sana a los enfermos Echa fuera demonios Y calma la tempestad Y con esto me despido Tenemos la escuela 100% radicales Aunque al diablo le duela Solo un detalle Religioso Si bailamos en la calle Lo hacemos con el fin De rescatar A la gente Que se encuentra encadenada En el valle En el valle Si tu amas a señor Grito de júbilo Grito de guerra Grito de júbilo Grito de guerra Grito de júbilo De música que te hiciste feliz Te vas en un viaje Como directo a París Quiero que lo escuches Esto te lo digo, please Con la letra que edifica Esta es la Lady Liz Platando la semilla En cada corazón Con letra sencilla Pero llena de ilusión Yeah Ok, es bueno El Cristo Y el grito de júbilo Y el aplauso para arriba A ver Rápidamente El que no brinque aquí Huele feo El amargado no va pa'l cielo Que la gente sepa Que Cristo vive en nosotros Venimos aquí A cargar la pila Como dicen por ahí Porque hay gente Que está muriendo A diario en las banquetas Hay prostitutas Homosexuales Que necesitan una palabra De vida Y esa palabra La llevamos tú y yo Tú y yo somos Esos nemias Esos elías Esos calef Esos cosué Que nos vamos En busca de esa tierra Prometida a predicar Y bueno También hay júbilo DJ Vito Ok, vamos a cantar Este canto Que se llama Somos de juaritos Pero somos de Chihuahua Porque aquí está Todo el estado Somos de Chihuahua De Chihuahua Y bueno Vamos a cantar Este canto Y tiene un coro Que dice El que no brinque No va pa'l cielo Así que yo quiero Que los que están jóvenes En esta tarde Brinquen Y el que no Le vamos a dar Pamba china Ok, bueno Suéltale al DJ Vito Tras el beat Yo Para que la gente sepa Que nosotros No necesitamos droga Y no necesitamos Cualquier porquería Nosotros dependemos Totalmente de Cristo Y el grito de júbilo Que se escuche fuerte Al fin llegó La artillería Con nuevo flow Y con mucha alegría Al fin llegó La artillería Con nuevo flow Y con mucha alegría Somos de Chihuahua Tenemos la victoria Jóvenes en fuego Predicando el evangelio Barrio por barrio Y en todo terreno Le pegamos al chamuco Chamuco mentiroso No tienes poder Vas mi corazón Nunca te va a querer Por el mundo Derrapando la p... Amamos al Señor Si tú quieres vivir Abre tu oído A lo que voy a decir Esta es la de vida Que te va a servir Tú eres loco O vato Pelón Jesucristo Te ama Y quiere tu corazón Acércate con mi Jesucristo Es aquí Si Jesucristo Bajo el patalón Desafana Desafana Esa bronca Por mi la salto Desafana Desafana